Hola, en esta ocasión os voy a mostrar un pequeño tutorial de los controles básicos de El Guardián del Espíritu. ¿Vale? Comenzamos. Cuando veáis la pantalla de título, principalmente tendrá volumen, ¿vale? Vale, cuando estéis en la pantalla de título, seleccionáis Nuevo Juego, Dejar Juego o Continuar. ¿Vale? En mi caso, Continuar, porque he empezado una partida para mostraros las claves de los movimientos, ¿vale? Esta es la pantalla de Guardado. Seleccionáis el archivo que queráis y jugar, ¿vale? Aceptar es Espacio, ¿vale? La barra de Espacio. Hay más controles, si lo queréis configurar, también se puede configurar, pero no os voy a explicar cómo, ¿vale? Porque está optimizado para que se use con lo que os voy a explicar. Vale, la barra de Espacio es aceptar, moverte con el panel de, con el panel de, con las crucetas, ¿vale? Las crucetas, ¿vale? Entras en un pueblo, cruzándote con él. Luego, el menú, ¿vale? Abrimos el menú con ESC y vemos varias informaciones. La localización, el tiempo de juego, el oro, que son irios, es una moneda, y las informaciones principales de los cuatro personajes, faltan varios porque no han avanzado en la historia suficiente, de los que van a salir en la batalla. ¿Cómo podemos configurar quiénes saldrán en la batalla? Ahora os lo muestro, ¿vale? Barra de Vida siempre va a estar en verde y barra de Magia siempre va a estar en azul. Muy bien, empecemos. Objetos, Aceptar, ¿vale? Con las teclas de izquierda y derecha, navegáis por los distintos objetos. Muy bien, las técnicas, seleccionáis el personaje, Aceptar, Comparar de Espacio, y con S cambiáis la técnica, o sea, la clase técnica, ¿vale? La categoría, y con WQ, ¿vale? Cambiáis de personaje, sin necesitar de salir al menú, ¿vale? El equipamiento, ¿vale? Podéis optimizarlo o equipar uno a uno, ¿vale? Yo ahora le he quitado este, cancelamos con Esc, optimizar, y A lo equipa directamente porque es el mayor, el que más le va a dar. Estado, vemos distintas informaciones, ¿vale? Y pulsando Aceptar, vemos un poco más de la información, ¿vale? Lo mismo, con WQ podemos cambiar de personaje. Con Esc salimos. Guardar, ¿vale? Se confirma en lo guardado. Volvemos al menú. Opciones, como queréis configurarlo, ¿vale? Yo, por ejemplo, las ventanas las voy a poner ahora en rojo. Sonido, música ambiental, todo, todo lo que veáis. Y volver al menú de título si queremos salir, o al menú de pausa si queremos volver donde estábamos antes. El mapa, hay dos deslocalizaciones. Pulsamos en una y nos da su información. Usamos en otra y nos da su información. ¿Vale? Recuerdo salir, esc. Bestiario es las bestias con las que nos hemos enfrentado, ¿vale? Y viste las informaciones. Con Shift cambiamos de categoría, monstruos, semijefes o jefes. Vamos a verlos todos, monstruos. Y aquí nos da la información de uno, ¿vale? Información general. Y si hubiéramos hecho el escaneado de enemigo, tendríamos más información, ¿vale? Ya veréis que es una técnica que hay. Y salir, ¿vale? Formación, que es donde os he dicho que podéis cambiar el orden, ¿vale? Aceptar, lo movéis. Vale, creo que pulsando A, la tecla A, ¿vale? Lo configuráis directamente, ¿vale? Luego, esc, cuando ya lo hayamos hecho. Hecho para que se guarde, menú para que no se guarde. Parámetros, es una configuración que a medida que vas subiendo de nivel, tienes PR, son puntos de estado. Y, ya os digo, los vais poniendo a donde queráis. Por ejemplo, que quiero más salud, pues, le subo, pues, le aumento, ¿cuántos quiero? Tres, uno, subo, uno. Y se lo pongo, confirmar. Luego, se pueden también editar, ¿vale? O sea, que aquí le quieres poner uno y quitarse lo de aquí, se lo podéis poner, ¿vale? Y lo mismo, con W y Q podéis cambiar de personaje. Esc, salir. Bueno. Y la dificultad. Fácil, normal, difícil, muy difícil, extremo y legendario. Como queráis jugar, ¿vale? El juego en fácil se puede pasar, el juego en extremo se puede pasar. No es muy complicado. Y ahora vamos a ver si sale una batalla. Con Shift, pulsando Shift, corréis, ¿vale? Muy bien, una batalla. Fueron rodeados. Mira, eso quiere decir que ellos van a atacar primero. Vale, mira, encima tiene veneno. Muy bien, el spin, ¿vale? Este, el círculo. Seleccionamos si pelear o atacar, o escapar. Pelear. Y tenemos diversas partes. Atacar con el arma. Las técnicas. ¿Vale? Escaneo del enemigo, es lo que os he dicho antes. Esa se la tienen todos los personajes, ¿vale? Defender. Si defendemos, recupera puntos de magia. Y luego, utilizar objetos, pues, los que veamos que tengamos, ¿vale? Estos no se pueden usar porque son objetos especiales que ya tienen una función determinada en el juego. Ya veréis para qué sirven, ¿vale? Y, bueno, y atacáis, normal y corriente. Vale, si está en defensa, no ataca. Pero recupera puntos de magia en caso de que los hubiera gastado. Muy bien. Otro punto más. Cuando se llene esta barra de carga y hayáis aprendido en la técnica especial, podréis hacer una invocación bastante chula, ¿vale? Sale un vídeo en grande. Está muy bien. Bueno, precauciones, no usarlas muy seguidas porque esto es un código bastante simple y se empieza a rayar con vídeos, ¿vale? Pero, vamos, no os tiene que dar muchos problemas, ¿vale? Le voy a escapar para que veáis que huyen. Y eso es todo. No creo que ahí no me dejo nada de ningún control. Y si no, pues, lo vais descubriendo, ¿vale? Eso sí, las claves ESC, cancelar, barra de espacio, aceptar, movernos con las teclas de dirección, Q y W para cambiar de personaje en el menú, A y S para otros elementos del menú, ¿vale? Por ejemplo, el de cambiar técnicas era con S. Muy bien. Pues nada, espero que os sirva de ayuda. Y jugad al juego y si os gusta, bien. Y si no, pues bueno, por lo menos habréis jugado. Bueno, hasta otra.